Señoras y señores, veo pulgares arriba Veo que lleva silbato entre los labios Veo que lleva aire a los pulmones Para decir que la redonda moción del fútbol Ya comenzó, que ya lo están jugando Que son los primeros instantes, primeros segundos Seguimos y vivimos, palpitamos, disfrutamos En lo que es Las imágenes que usted sigue desde su hogar Del Estadio Cup Carballo Acá está apareciendo Peralta Y otra vez Aníbal Carballo Buena de Peralta Está apareciendo Sixto y acá se viene Carballo Adentro siempre Vargas, buena pelota para Sixto Dentro de la área enganchó, pelota que viene, pelota que va Y este lo canta el primero Mamita querida Lepe Mamita querida Lepe Muy abajo el mano bien Hubo cinta fortuna en la jugada de Peralta Pero fue vistosa Aquí es Carballo y se va a volver a Peralta Hice una pelota perdida Pero con destino atrás nada más Toma el que quiera y el que esté Le hizo bastante daño a Everton de Viñalmar y a Palestino también Vamos a ver Acá está el Feña, viene Manrique, pelota arriba Fuente, opa Fuente, se estaba Gol, gol, no quemasó, gol Gol Gol, 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 gol de la Udeconce Me parece un error garrafal del Cuidatubos Aparece la Universidad de Concepción Lo decía el Seba Cornejo Ojo con las pelotas paradas El daño lo hizo en colaboración con el Cuidatubos El centro del Feña Manrique Ya tendremos la reiteración Para ver lo que aconteció Aquí está Ahí está Se le escapa Sí señor Lastimosamente diría Y es Muñoz que entra Sí señor, es Felipe Muñoz Y no hay infracción, nada Yo te decía ojo porque En el momento que la pelota entra El asistente que corría por esta banda Da un pasito e inmediatamente corre Validando la conquista Se quedaron todos mirando esperando que hubiese alguna infracción Cosa que no aconteció Se sacaba afuera Boris Sandoval y lateral Carvallo Lo apuraba para Varga, linda pelota Viene el segundo, estaba, 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 estaba Muñoz 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 El paso con Pedro Es increíble, es increíble Por lo mejor esa categoría, de esa jerarquía Le da bien No es que le da bien, o sea, le pega bien La superficie que usan la ideal Tienen las mismas características Yo no digo las mismas niveles, ¿no? Todavía no Miren el centro, pelota arriba, saltaron varios Vuelve a estar con vida, vuelve a estar metido en el partido Vergara Que dice que esto es uno a uno Limpio cabezazo, ¿no? Un defensa que viene atrás, se supone que viene acompañado a un delantero No lo hace así porque había vertido hace un rato De que dejaba siempre tres hombres arriba En los tiros de esquina Aquí está apareciendo Peralta Qué buena pelota Peralta que viene Carballo que va Carballo, Carballo, Carballo Lo que no pudo hacer en el primer tiempo Fuentes con el error en el tiro libre Ahora acaba de salvar lo que era de inminente Arriba El segundo del partido Ojo que viene Vargas Varguita dentro de la área Cayó Vargas, cayó Vargas, cayó Vargas, cayó Vargas ¿Qué pasó? La va a sacar, la va a revolver con la derecha Enrique Peralta A ver si le mete una pincelada de talento Peralta La viene buscando arriba Aparece Boris Sandoval Lo anticiparon Está el segundo Pero remate Y otra vez Y otra vez Ahora sí Quedó con crédito a favor Me parece el cuitatubo Diego Fuentes Porque evitó lo que era el inminente Arriba Otra vez de la ventaja de lo de Conce Hablaba de los flash Los futbolísticos Tentando más en juego Acá está apareciendo arriba en ofensiva Vasquez, Luciano Después no podía Riquero Le quedará a Jiménez Uy, el error de Jiménez Se viene Riquero El error de Jiménez Se viene Riquero Viene Matías Lindo lo de Riquero Quien acompaña Quien va por dentro Cabezazo El segundo 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 Valas Gol Gol De Valas Señoras y señores Se abrazan todos Con Carlos Rojas Apareció Vara Lindo lo de Riquero Gigante Riquero En esa jugada Extraordinaria Monumental Dejó en el camino A su defensor Y después El centro Perfecto Para que Valas Diga que por ahora Y solo por ahora Dos a uno Está el partido Quien lo gana La visita Señor En sus orígenes La falla de Jiménez Ya cocina el relato Pero después A partir de ese instante Riquero Resuelve muy bien Observa Esa jugada es muy buena Seripio el camino Viene el centro Acompaña a Valas Cabezazo No, bien Buen gol Buen gol Buen gol Para un equipo Que estaba alicaído Para un equipo Que estaba sumergido Para un equipo Que no tenía Muchas ideas En la construcción Del medio campo Y en la llegada Que estaba siendo penetrado Totalmente Por la delantera Y ataque Del elenco De Provincia Concepción Se encuentra con esto Que arranca En mi opinión Siguiendo el relato De Carlos Que participo de eso El error de Jiménez Tome la salida De Jiménez Son las instrucciones De Rojas en el banco Ya Acá se viene El fin de Manrique Buscando el centro Al corazón Dere El cabezazo No lo puedo creer Pero Alta Sixto Se toma la cabeza Peralta Porque por poco Si por poco En 40 minutos O 39 con 40 segundos Para ser exacto Lo cantamos El empate De este compromiso ¿Por qué no entró Esa pelota? No tengo explicación No la tiene tampoco Sexto Peralta La vi adentro Sencillamente Parecía que la pelota Vamos a salvar Pelota larga A ver Que cerca que estuvo No se han callado Los muchachos de Nuremberg Se la barra del equipo rojo Durante los 90 minutos Ya jugadas Pese la lluvia El sacrificio enorme No se callan nunca 49 Tiempo cumplido 49 Tiempo cumplido Pelota que viene Pelota que va ¡Gol! 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 Gol! Gol grande Jiménez Una joyita Sí, una joyita Para enmarcar Señoras y señores A lo que vinimos A lo que la gente Estaba esperando ¡Qué compromiso! ¡Qué golazo De Jiménez! Esto que dice Que por ahora Y solo por ahora Dos Para el equipo De los de Conce Dos para Aguilense ¿Sabe lo que es esto Caco? Esto es fútbol, esto es CDF, disfrútenlo. Sí, quiero observar el gol. ¡Tac-clac! ¡Clac! ¡Clac! Me tenía bien la posición de Jiménez en todo caso. Bueno, el rebate es muy bueno. El rebate es sorpresivo. Mira, mira, mira. Señoras y señores, con Jiménez dándole las gracias al cielo. Iluminado en el momento preciso, en el instante estelar, cuando se iba el partido y cuando Carlos Rojas y sus dirigidos se quedaban con tres unidades, el fútbol y la magia de Huachupe Jiménez en el instante, preciso, dice que son unidades compartidas, un punto para cada uno que no pudo sumar las tres como forastero yublense.